Hola a todos, voy a empezar un directo en el nuevo mapa, voy a empezar de cero, con un personaje de cero, porque no me pido de ART, así que voy a empezar con un personaje de cero al principio, por lo menos, no sé, tarde o temprano lo cambiaré, pero al principio cero, y voy a estar en Twitch, así que quien quiera verme en directo estaré en Twitch, si no lo veré resubido a YouTube, así que nos vemos, hasta ahora. Gracias.